Hola, esta vez vamos a trabajar con la herramienta de simetría o MIRROW en Fusion 360. Esta herramienta tiene como objetivo replicar un objeto o boceto por medio de un plano medio que es designado por dos caras en un boceto 2D o modelo 3D. Se reconoce el uso de esta herramienta en diversos objetos de uso cotidiano o medios de transporte, por ejemplo, la sala de un avión, su disposición, que son a través de un plano medio, o en el caso de los conectores de un enchufe de algún elemento o objeto eléctrico. Como ejemplo, vamos a trabajar con un enchufe que está modelado en Fusion 360 y está compuesto de un componente que es el cuerpo principal y un conector que es el cuerpo secundario. La idea es replicar el conector a través de un plano medio y obviamente sea el espejo del mismo. Para ello, lo primero debemos construir un plano medio, que es el midplane que aparece acá. Seleccionamos una cara del cuerpo del enchufe, la cara opuesta, y automáticamente se genera un plano de división. Ahora, la idea es copiar o replicar este enchufe en esta posición. Para ello, ocupamos la herramienta de simetría o mirror y seleccionamos el componente, que en este caso va a ser el conector. Posteriormente, seleccionamos el mirror plane, que sería el que construimos al principio, y ahí se puede ver la simetría de este objeto. Si nosotros quisiéramos trabajar ahora con un modelo 2D, o boceto 2D, en este caso, yo tendría que construir una figura inicial, por ejemplo un slot. Y si yo quisiera, en este caso, replicar la circunferencia que está acá, debo crear una línea central. Que va a ser de referencia para la simetría. Siempre en el sketch, buscamos el mirror, en este caso sería el objeto circunferencia, y la línea central que dibujamos. Y ahí se puede ver que se puede construir una simetría en un modelo 2D. Entonces, depende de donde yo coloque esta línea, se dibuja la simetría. Ejemplo, si yo tengo una figura acá, y la línea central no está al centro, el software reconoce la posición inicial de la circunferencia, y también la línea de eje. Ejemplo, mirror, circunferencia, línea, ok. Y bien, eso sería todo. Gracias por su compañía.